¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Carlos! ¡Qué bueno que estemos aquí! ¡Eso! Las chicas no se enojan si quieres bailar, ¿eh? ¡No bailo! ¡Solo da beso! ¡No baila! ¡Solo besa! ¡Él es amigo! ¡Él es como Chabelo, amigo de todos los niños! ¡Lo saluda! ¡Chabelo, Chabelo! ¡Lo que no saben es que dos de los niños de la audiencia son tus hijos! ¡Les dio una lana a los niños que están ahí! ¡Yo vi! ¡Les dio 20 varos! ¿No es cierto? ¡Donde quieras! ¡Acá en medio! ¡Acá en medio! ¡Con Parisita y con Yurem! ¿Cómo estás, Garral? ¡Bien, bien! Gracias por la invitación. Gracias por hacerme su rey. Los accidentes pasan. A Yurem le puede pasar algo y quedar como único rey. Los accidentes pasan. ¡Gracias! Te quedarías con Vanecita. Solito. Para compartir a Vane, pues no. Entonces Vane escoge de una vez. ¡Uy! ¿No me puedo quedar con los dos? Sí, claro. Te puedes quedar con Chuchu y conmigo. ¿Quién te quedaría? ¿Con Yurem? ¡Yurem! ¿O con Trillo? ¡Con Millo! ¡Con Millo! ¡Con Millo! ¡Ah, ya! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Cachetado! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no! ¡Por eso yo sigo soltera! ¡Fíjate!